Los hombres más infelices que yo he conocido en mi vida comparten los mismos rasgos, son increíblemente ambiciosos pero igualmente vamos, anhelan el resultado pero desprecian el trabajo tienen el potencial de alcanzar la grandeza pero hay 10 voces en la cabeza de ellos que es lo que te mantiene perezoso entonces hoy te voy a mostrar 10 hábitos para deshacerte de esas voces y salirte de tu época de pereza que tienes empezando con la primera voz Paul, no sé qué hacer no saber qué hacer es lo que mantiene la mayoría de los hombres perezosos entonces hoy te voy a enseñar exactamente cómo hallar qué hacer en la cultura japonesa hay un concepto que le llaman Ikaigi esto es algo que yo quiero que lo hagas conmigo con un papel y lápiz el Ikaigi significa cosas por las que vives se divide en cuartos círculos lo que tú amas y lo que el mundo necesita, esa es tu misión lo que tú amas y en lo que tú eres bueno en, esa es tu pasión en lo que tú eres bueno en, y te pagan por esa es tu profesión y lo que te pagan por y el mundo necesita esa es tu vocación si tú no sabes lo que tú quieres hacer en tu vida quiero que hagas esos cuatro círculos y después en cada círculo metas cosas que encajen de tu vida para cada uno luego tu meta es tratar de encontrar aquella cosa que se super impone en los cuatro círculos eso es tu Ikaigi por ejemplo, para mí esto podría ser crear contenido es algo que yo amo, es algo que me paga, es algo que la juventud y el mundo necesita es algo que soy excelente en pero recuerda, muchachos, este solo es una de las diez voces en tu cabeza que te mantiene perezoso para realmente llegar a tu potencial hay que deshacernos de todas si tú crees que tú no puedes hacer algo, nunca vas a tener confianza de intentar nada entonces, aquí hay un par de consejos para lucir y sentirte más seguro al instante primero, si trabajas de casa, en lugar de quedarte en tus pijamas y verte perezoso, quiero que te vistas bien segundo, en lugar de encorvarte en tu escritorio, quiero que te sientes derecho, con tu pecho hacia afuera y tus hombros hacia atrás tercero, en lugar de sentarte en una habitación toda desordenada, quiero que ordenes todo y todo esté en su lugar y cuarto, en lugar de sentarte en tu habitación que está todo mal ventilado, quiero que abras una ventana para tener aire fresco esto te va a dar confianza para que no te sientas tan perezoso vos número tres, oh, tengo miedo al fracaso o que parezca estúpido mucha gente siempre te dice, oh, no te debería importar lo que la gente piense pero nadie te muestra cómo hacerlo para que no te moleste entonces, tu hermano mayor va a tener que hacer esto y te va a decir cómo hacerlo de una manera sencilla con tres simples pasos primero, tienes que entender, tú no puedes controlar lo que la gente piense de ti o las acciones que otra gente tenga segundo, tienes que entender que aquellos que más temen de ser juiciados suelen ser los que más andan juzgando entonces, si tú dejas de juzgar a los demás, vas a notar que rápidamente ya no te va a importar lo que los demás piensen de ti porque no andas juzgando y tercero, si alguien habla de ti o te juzga recuerda, casi siempre es un reflejo de sus propias inseguridades deja a los que pierdan el tiempo contigo y en los demás por mientras tú te concentras en tus proyectos y en tu crecimiento Voz 4 no solo soy una persona vaga cada vez que tú te sientes así ya deprimido, con pereza tú haciendo algo más desafiante te ayudará a recuperarte rápidamente así es como funciona la dopamina por lo cual es importante comenzar el día con una tarea pequeña y luego pasar a algo un poco más desafiante entonces, te voy a enseñar la rutina que yo uso todas las mañanas para activar mi dopamina y nunca estar perezoso primero, me levanto de mi cama y la arreglo esto no es negociable segundo, me lavo los dientes y me paso el hidro dental a mí no me gusta pasarme el hidro dental pero lo hago siempre porque este es el punto hacer lo que no quieres hacer y tercero, sigo mi rutina de piel este es de los tres pasos el más desafiante porque tengo un poco más de esfuerzo o más de minutos pero tiene la recompensa más grande porque tu piel va a estar radiante especialmente si sigues una rutina rígida como las que te enseño por ejemplo, yo siempre uso mi PMD Microdermabrasion para rejuvenecer mi piel si quieres tener piel clara que se rejuvenezca rápido esta herramienta te ayuda porque esta herramienta actúa como un exfoliante que remueve la capa superior de tu piel activando las células de rejuveneración para que tengas piel perfecta y es fácil de usar, después de lavarme la cara agarro mi Microdermabrasion y me la paso horizontal por todo el rostro después me hago un pase más verticalmente por todo el rostro para asegurarme que no me pase ninguna área de mi piel lo importante con esto es que siempre te vas a sentir más confiado y atractivo cuando haces algo productivo y esto elimina tu pereza muchachos, si tú quieres una buena rutina especialmente quieres tener piel perfecta yo te garantizo este PMD Microdermabrasion yo te la voy a dejar linkeada a llevar voz número 5 estoy demasiado cansado si tú realmente quieres dejar de ser perezoso y estar cansado todo el tiempo tienes que mejorar tu sueño entonces te voy a enseñar cosas más sencillas que todo hombre puede implementar para tener un mejor sueño y dejar de ser perezoso primero tu celular y tu cargador quiero que lo pongas en otro dormitorio así no pasas toda la noche en tu celular segundo, quiero que elimines toda la luz de tu dormitorio y si tienes luz pequeñas de todos tus dispositivos o electrónicos quiero que elimines luz pequeñas de todos tus dispositivos voz número 6 no deberías ser tan vago es que la razón por la cual eres perezoso y no tienes éxito es porque sabes lo que deberías de hacer y no lo estás haciendo sabes que deberías de cocinar comidas saludables pero en lugar de eso comes comida chatrana sabes que deberías de hacer ejercicio pero te quedas en casa sabes que deberías de cuidar de tu piel pero la mantienes descuidada y todo esto en tu vida puede cambiar simplemente si solo tomas medidas siempre comienza con algo que tenga resultados rápidos porque eso te va a ayudar con tu dopamina por ejemplo tu piel cuando tú cuidas de tu piel y miras el cambio instantáneo te vas a sentir tan bien con dopamina y motivación que te va a ayudar a progresar y seguir en ese paso para no ser perezoso por eso quiero que me hagas caso porque los resultados que te va a brindar te van a dar la confianza que necesitas especialmente si me haces caso con ese microderm abrasion muchachos para ustedes que tienen acné que tienen piel con textura o con arrugas o quieres solo tener piel perfecta y nunca la has podido tener usando tratamiento de microderm abrasion esto lo puedes ir y hacerlo en una oficina de dermatólogo pero te van a cobrar $1,500 dólares y tú vas a tener que hacer como 10 sesiones y te vas a ver increíble pero es caro esta herramienta de PMD cuesta un décimo lo que te costaría si fueras a un dermatólogo tiene los mismos resultados y ahora lo puedes usar desde tu casa muchachos llevo casi 4 años usando esta herramienta y solo la compré una vez por eso te la recomiendo a ustedes si tú haces esa inversión no solo vas a tener la motivación de usarlo pero cuando la uses y mires el cambio en tu rostro no vas a parar muchachos si quieres chequear el PMD microderm abrasion te lo voy a dejar linkado ahí abajo con un código específico que te lo va a dejar hasta regalado si lo quieres chequear el link va a estar allá abajo voz número 7 oh estoy demasiado mayor para empezar si tú no hiciste nada cuando eras adolescente puedes empezar en tus 20 si tú no lograste nada en tus 20 puedes hacer un cambio en tus 30 y si no hiciste nada en tus 30 aún tienes tus 40 ves a dónde voy con esto nunca es demasiado tarde para empezar algo no importando tu edad te voy a dar un buen ejemplo Stan Lee uno de los mejores escritores de cómicos que ha existido no empezó a escribir cómicos hasta cuando tenía 39 años Samuel L. Jackson uno de los mejores actores vivos hoy en día no empezó a perseguir la carrera de actuar hasta los 43 años y Croner Sanders el dueño o el fundador de KFC no empezó su primera tienda hasta los 40 años ok, so a este punto has entendido las 7 voces que te han mantenido perezoso toda tu vida y te enseñé cómo aplastarlas cómo tener más confianza ser más disciplinado, etc. pero si realmente quieres dejar de ser perezoso toda tu vida hay 3 voces más que te van a limitar tu potencial me lleva el número 8 oh, este no es el momento adecuado ok, tienes que dejar de esperar el momento adecuado porque el tiempo no te espera en su lugar comience con un progreso mínimo por ejemplo, mañana quiero que trabajes en tu objetivo o que sea que sea tu objetivo por tan solo un minuto el siguiente día por 2 minutos luego 3 minutos al día siguiente y así vas a ir sucesivamente a medida que su racha continúe vas a comenzar a tomar provecho de la falacía del costo hundido debido a que ya has invertido una cierta cantidad de días se vas a sentir más involucrado e inclinado a continuar para el día 100 estarás trabado en tus objetivos por 100 minutos al día y vas a estar tan invertido y acondicionado que vas a continuar con esa racha hasta en el futuro voz número 9 no tengo suficiente tiempo tienes que entender que quiero que te tomes tu tiempo para todo para encontrarte una esposa no te apresures evita la pornografía y conséntrate en ser un buen hombre un protector y un proveedor no solo para otros pero para ti mismo levántate sal y haz lo que tengas que hacer para ser el hombre que quieres ser date una ducha ponte ropa buena cuida de tu piel y te prometo que te vas a sentir bien voz número 10 simplemente no me importa si tu realmente quieres dejar de ser vago tienes que empezar a preocuparte por ti mismo antes de concentrarte en cualquier otra cosa y te voy a explicar como hacerlo primero elimina o reduce sustancias psicoactivas como el alcohol o la cafeína segundo elimina cualquier tipo de consumo de noticias tercero haz una lista de aquellos que te han herido y perdónalo cuarto acepta quien eres y que no lo vas a poder cambiar quinto rodéate de personas exitosas y motivadas sexto deja de preocuparte por el pasado y el futuro y concéntrate en el presente y séptimo intenta de servir más en vez de esperar a que te sirvan a ti muchachos si tu me haces caso y deshaces de estas 10 voces que tienes en tu cabeza te prometo vas a dejar de ser perezoso el resto de tu vida gracias a ti gracias a ti